Hola a todos chicos y chicas de youtube Bienvenidos a este nuevo canal Este video va a ser rápido porque No tengo tanto tiempo Pero bueno Hablaremos del cipres limón En un futuro puedo Ya hablar mas a detalle sobre este pino Este lo acabo de comprar hace como Tres semanas, esta chiquito Pero aquí les estaré dejando Unas fotos ya cuando esta grande Y este lo que tienen en común Es que si frotas una de sus ramas Huele a limón Por eso el nombre de cipres limón Este yo como al principio No sabía uno de sus cuidados Pues no lo regaba tanto Y estas hojas Se empezaron a poner cafés Las puntas del pino Pero ya se sus cuidados Y ya por eso ya no se han puesto Por ejemplo aquí, ya no se ha puesto Si no ya se hubiera llenado todo el pino Es que estuve leyendo varios documentales Y así Pero bueno Vamos al punto de este video Es que les quería mostrar Que no deben hacer Deben de regarlo Que el sustrato este húmedo Que la tierra Porque se seca muy rápido La tierra Le gusta mas estar en el sol Si le gusta mas estar en el sol Porque así toma como un color amarillito Y si lo tienes adentro no hay problema Pero es mejor tenerlo afuera Donde le de el sol No muchas horas del día Pero si varias horas Bueno Miren aquí les dejo Este video Como esta mi pino Es este Ya en otro En otro Video Ya en un futuro Les enseñare Sus cuidados Gracias por ver este video Dale like Y se suscribete Si quieres mas contenido De este canal Gracias Gracias